que paso mi niño mi niña hey bienvenido a una nueva cura de su compa niño vámonos en esta ocasión nos dirigimos a un lugar llamado la isla del medio en mazatlán hay dos islas muy interesantes a las cuatro a la cual la gente va seguido a pasear a la cura y la chica pero hay algo que no hacen no se quedan a dormir y eso es algo que vamos a hacer el día de hoy así que en esta ocasión nos dirigimos al muelle donde vamos a salir y esto no es todo aparte vamos a sobrevivir con bajo presupuesto en una isla si quieren ver qué pedo sigan en este vídeo morros entonces hay quedado de vuelta y de vuelta ahí le marco mi compa para que vaya por mi hijo ya está si no ya pasamos y hay un bondad cerca y hemos trabajado ya está como es eso la carneta y quiere pescar ya está bien chile eso yo claro ahora se canceló el rollo de allá íbamos a ir a playa según íbamos al medio nos mandaron al muelle donde sale a la playa de la piedra hola a la isla de la piedra que no es isla península pero ellos decidieron llamarle isla y pues aquí estamos negociando un viajecito para para la isla del medio y y nada ahorita vamos a salir allá nos vamos a quedar con bajo presupuesto en estos momentos nos encontramos zarpando aquí mi compa está aventando la maniobra aquí porque está cabrón tenemos un especialista aquí en este asunto ya me ha complicado ando bien cagado y todavía no salimos ando bien cagado ya no me voy a cagar todo estamos gente ven en este vídeo en gatumare me ha enviado la sola compa roda ven a ayudarme esta madre se está yendo para el hoyo es un cochinero ya estoy más mareado que la ve aquí estamos en Mazatán miren que chula de playa con su perra madre viejido y mañana la vamos a grabar de día es una chulada compa de la isla como se mirará nos dirigimos hacia aquel punto no hay si se alcanza a ver pero raza esta es la primera vez que me subo a una lancha en una distancia tan larga puro y no está chilo no está chilo muchas gracias a mi compa de la lancha que se la está meneando macizo ¿están brincando? ¿están brincando? ¿están brincando? ¿dónde están? ¿dónde están? dice mi compa aquí que están brincando los pescados perdón si la toma se ve un poco movida pero ando más cagado que un bebé ay dios ay ya tu madre brincó uno no mames güey se está poniendo bien denso este cuadro la verga güey gira ay no ay no aquí viene el sultancillo aquí viene el sultancillo no lo hagan en casa gente no se puede hacer en casa naturalmente pero no lo hagan compa dijera el señor de la caja gente está diciendo el señor que se encarga de el capitán pues que nos estás echando un tiburón se va cayendo la brisa y vengo más cagado que un vengo más cagado que los bebés de Rugrats porque no sé qué va a pasar güey tiburón 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 a la vista ariente cada vez se pone más de eso este cuadro y yo no sé qué va a pasar güey hemos estado a punto de voltearnos como tres veces y con esta luz estoy encandiladísimo no veo nada compa me dijo el panguero que no me moviera pero que le puedo hacer me gustaría que estuvieran viendo esta escena porque es la escena más bella que he visto en toda mi vida y hijo de su madre esta madre ha sido una odisea venimos llegando a la costa es una belleza fue su madre no se alcanza a ver si no les enseñaría no se ve nada hasta que llegue grabamos ahorita que llegue grabamos es lo más hermoso que he visto una costa ya entiendo los naufra ya los entiendo chulada gente para acá vamos de arriba a la isla a la isla me parece que llegamos a un lugar desierto yo creo porque no veo nada a la isla a la isla no pues sin palabras gran travesía de la que nos regaló ya sabes vamos para servirles oiga y hay gatos monteses esos robos para acá no hay hay puro tejones y esos que hacen chingan no no come mierda ay no pues ahí estamos oiga muchas gracias ahí lo echamos esto en la vida no no sabe los tenis los deje a la vez aquí ay con su puta madre ahí está bien clavado donde estamos mire mire aquel vato que salió la liga la liga el fundillo ahí estamos oiga gracias me voy a quedar descalzo raza que cochinero de gente estoy vamos a proceder a lo que es armar la la casa para instalarnos este compasotan que se jaló lo vamos a aventar la ingeniería aquí construir la casita porque está cabrón que asustan has hecho esto antes wey la verdad en mi vida había hecho esto pero como quiera ahorita nos vamos a rifar tenemos aquí atrás wey un monte bien cabrón mañana lo van a ver wey que mamon wey y de este el otro lado tenemos la señora mazatlán es una barbaridad wey esto no tenemos ningún negocio aquí tengo el pendiente de que allá nos pueda salir un pinche animal wey un gato montes como el otro o algo pues no se no se que pueda pasar y 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 terminamos de armar satisfactoriamente esta madre como te sientes con eso? pues vayamos varias veces pero como quiera ya aprendimos fuimos un cochinero dato importante familiaricense con el armado de sus casitas antes de salir a acampar o sea en su casa ajá porque si no vas a tardar un chingo en armar la mas vale que ya sepas como esta el pedo sale y nada vamos a acomodarnos aca adentro a ver que pedo salud eh wey que pedo wey porque te te punzas asi wey de esa manera quizá de lo mejor algo algo me picó tal vez hay que checar los víveres wey en casa ya nos establecimos ya estamos aqui adentro sleeping bag cobija todo el pedo lo unico que nos faltaria aqui es checar los víveres para ver que vamos a comer yo no he cenado ya cenaste tu? no pues todavia ando con un poquillo de hambre vamos a checar que trae cada uno wey un agua otra agua tres dos aguas tenemos un gerber un buen gerber un berger y un atún dolores un atún a chaques que pues nos falta la manzanita no? tambien la manzanita como vieron nos estamos ajustando a un a un presupuesto básico y este wey se fue paso siento que anda millonario muy alto jajaja mire lo que yo traigo yo si traigo mas agua porque yo pienso que es mas importante el agua que es la comida me traje mi chicharra traigo un inicio del fuego traigo un atún un saladito atún y unos chicles que mas a ver ah! ropa esta corriendo aire pero creo que podemos soportar este frito esta no esta tan peor ahí traemos suéter ah! tu traes suéter verdad? no yo no yo me vine asi al natural casi casi que burro a poco al encero este wey que acompáñenos a ver que sucede que nos acontece en este en esta nueva aventura del niño del niño del niño yo y el sultano jajaja jajaja se acaba de venir aqui una una persona panguero una persona panguero nos dice que acaba de ir así jajaja ya valio que eso nos van a atrasar porque traia traia algo mas como un remo pero era un remo y dije traigo un cuete wey nos va a bajar este pu**o wey y no traia un remito wey y dice el vato es wey de casualidad traen un encendedor ahi pero no vamos wey jajaja luego se quedo a prender el cigarro wey el chile pensé que nos iba a hacer algo la neta quien chingado se va a una isla wey y le llegan y le piden un encendedor wey y derechito wey es lo mas random que me ha pasado wey llegó el vato derechito con nosotros wey asi directo wey asi se levanta pero que pedo wey esta raro ese pedo wey no se va a ver pero viene en un kayak allá se bueno allá va pero se va a allá va te viene en un kayak si y tranquila quince minutos de remar wey por un encendedor lo bueno es que traemos esta madre que es una chichera que nos esta viendo hasta que si la madre y pero me pudo hacer un paro en dado caso de mirar la periñen putis por que dije donde este wey se ponga malito le peo unos toques en la pata en calor pero afortunadamente no y estamos muy bien me hubiera gustado grabarlo pero me quede como en shock wey asi como que ponte trucha ponte trucha jamas pense en la camara soy un pesimo youtuber pero soy excelente sobreviviendo saludo gente vamos a proceder a la comidita son las 12 que las 12.45 ya bestia 12.45 ya pego la hambrita ya como que hace hambrecita ya vamos a proceder a abrir esto mire nomas que chula de comida no tenemos esto acuerdense que tenemos esta madre nada mas que como la abrimos va a ser un pedo vamos a abrir esto los bombones por aqui traemos la navaja chola ay me encontre unos bomboncitos ahi en la mochila jaja vamos a comer bombones shele traemos una baja ahi wey ya 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 ay ya 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 el vato el vato traemos aqui la herramienta wey trae su foco trae su foco este siempre abre las latas o que no sabe cual que sera no es una gran comida pero se trata sobrevivir esto se trata de devolver al puerto vivos que comida precaria que estan comiendo que comida precaria que comida tan 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 escasa pues esta rustico pues el asunto ni en la pena y comen asi compa chico chinero esta perrosa madre tiene de todo la prendemos o que? simón a tu madre que pedo we la bestia la bestia que se quema la pinche casa de campaña no madre we cartón este es un estotico este cuadro we esta seguro que es seguro prender esto aqui a ver a ver seron de carton esta madre we oye we ahora te pongo unos palitos o que? disfrutalo we porque las vas a ir traer macha ahhh que chulada ahhh que chulada que vamos a hacer con este? no pues un piedra, papel o tijera jajajaja un arre 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 piedra, papel o tijera ahhh no mas como que en el primero perdido we dame la mitad mamon mire no mas gran comida oye we se esta poniendo muy raro eso verdad? como que esta muy violento we lo sacaremos we como que esta saliendo de control esa madre ya si se prende toda la casa we no lo puedo espérate espérate we eh we no 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 espérate 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 se salio poquito no? huele bien gacho we huele bien gacho we ahhh 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 esa madre puede morir ahogado we a la chingada we como la apagas? y si le miamos we esta loco we como la vamos a miar? si lo pongo al revés se para si va porque no va a tener aire con arena lo mejor con un poco se sofoca el fuego we nooo pinche fuego inmortal we jajajajajaja jajajaja jajaja jajajaja que pedo we ¿Qué bonito o qué? Ey, apaga este grumame ¿Qué pedo, güey? La lección de hoy es, güey No le hagan caso al ya, compa, güey Te recomienda cosas mortales, güey Por favor Casi morimos, güey No le hagan caso al ya, compa, güey Con todo respeto Ya, compa, güey Casi nos matas O sea, son las tres Tres dieciséis Está lloviendo No sé qué pedo con esta casita No sé si es impermeable o cómo está el pedo No sé si va a resistir Lo que sí sé es que la marea ya La marea ya subió Hace cuenta que hay una Estamos como en una lomita Y no sé, güey Estaba como dos metros abajo Y ya subió la marea Estoy preocupado, güey No sé si Si nos va a llegar el agua aquí, güey Este güey ya está dormido Y no sé qué pedo Aparte me estoy miando Y si salgo Termina todo mojado Anoche estaba dormidito en mi cama Y ahorita estoy en una isla Este cabrón Ya sentado con unos huevitos Estrellados No machaca No te caerían unos Las vangles Mientras ya amaneció Miren esta belleza Que les quería mostrar, güey Esto es lo que veíamos anoche Bueno, lo que no veíamos anoche Lo explícanos Volando bajo Ando, volando Ando, volando Baja Vamos a estar por los suelos Es experto este gallejo Esta es nuestra casita Un room tour Si, mojado Que no lo ves Mira Aquí Esta el patio Trasero Aquí está el patio frontal ¿Qué? ¿Aquí está el jacón? ¿O qué? Aquí una etiqueta De una marushan ¿Qué pedo, vieja? ¿Una marushan o qué? ¿Qué es el pinche madre Que estamos haciendo aquí, güey? Al estilo, güey ¿Al estilo qué? ¿Al estilo qué? Al estilo, acá, camping, güey Si no, una marushan Algeotopía Algeotopía Idoro Roca Simón Y Uguía Y el sí, amigo ¿Qué procede ahorita? No, por ahorita nos aventamos una Exploración, bien pasa de lanza ¿O qué? ¿Este la fama? A ver qué nos sale por ahí Bueno, es que yo me siento con un hambre Demencial, güey Y armarnos que una ¡Eh! ¿Ya viste, güey? Están brincando los peces Voy a ver si puedo grabar o no Y ahorita nos vamos a subir al cerro, güey Nos subimos una vez ¿Vámonos? ¿Para agarrar el amanecer? ¿Vámonos? ¿Neta, neta? Yo jalo ¿Vámonos? Jalo ¿Qué chingada estamos haciendo aquí, güey? Pinche isla desierta, güey No es cierto, no está desierta Pero sí estuvo muy pendejo, güey? Eso de venir a la bestia en la noche, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Vino mal, güey! ¿Qué perro se ve? Está sucio el lente, güey, ¿ya viste? Ahí, mira Todo está bello, bello, bello Más que firmamento Ya desarmamos la casita, güey Ya nos vamos a ir Vamos a dejar esta basura aquí Porque, pues, la basura se debe dejar en la playa A nosotros nos gusta dejar la basura en la playa Porque, pues Pues, así somos ¿Me explico? O sea, ya Ahora está de moda dejar la basura en la playa Ustedes también Ustedes también dejen la basura en la playa Ya, compa Aquí deja la basura también tú, no hay pedo Tengo entendido que ya, compa, está grabando un video En la orilla de la playa Vamos a subir el cerro, a ver qué pedo A ver qué acontece en esta belleza del cerro Estamos en una isla, güey Fíjate que, güey, por estar solo de un lado de la isla No, no, no No siento que esté en una isla, güey ¿Sí me explico? Si estuviéramos arriba, güey Igual podría Ya sentirme en una isla, pues ¿Sí me explico? Sí, bueno Aquí como que siento que estoy en una playa, güey Como si estuviera en otro lado, pues Pero ahorita que subamos Vamos a sentir eso de sentirnos en la inmensidad Fue una mala noche, la verdad Noche bastante helada, bastante triste Con hambre Yo creo que más helada que el corazón de Tuets Pero no de Tuets De Tuets Sin palabra, güey Sin palabra Ando buscando morrita Con cierto, no dejamos la basura, aquí viene No dejen basura en la playa, güey No mamen Estaba jugando Sin palabra, güey Gracias por ver el video.